A.P. Guión Tras cinco décadas de trayectoria, Rafael se mantiene imparable con otra extensa gira mundial que llegar este mes a Estados Unidos, un proyecto de cine a guardando hoy un nuevo reconocimiento que lo tiene muy emocionado. El cono Spahol nacido en Linares fue nombrado hijo adoptivo de Madrid este miércoles, junto con el cineasta manchego Pedro Almudbar, Seguene un acuerdo adoptado por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno municipal el pasado febrero. No te puedo explicar, es MS que un premio, dijo Rafael en una entrevista teléfnica con The Associated Press, evidentemente conmovido. Es una cosa de corazón, una cosa muy impactante, muy tierna, que la ciudad en la que has vivido toda tu vida te reconozca así te acoja de esa manera. No tiene nada que ver con un disco de oro ni con tu trabajo como cantante, es otra historia MS humana, no sé. El también actor, PR Simo a cumplir 75 aos, el 5 de mayo, dijo que actualmente disfruta de buena salud y que sigue loco por cantar, como se titula la gira, cuyo tramo estadounidense comenzar el 21 de abril en San Francisco. Sigue la gira. Me van a encontrar muy bien, con mucha fuerza, cantando con toda la ilusione de siempre, asegura el intérprete de CL Cicos como es Gndalo, Mi Gran Noche, Ave Mara y Yo Soy Aquel. La gira comienza hace una o en Spa y recientemente Paz por México, donde y en dos noches el Auditorio Nacional. En Estados Unidos har paradas en el Teatro Dolby de Los Geles, 22 de abril, el Beacon Theater de Nueva York, 25, el Houston Arena, 28, y el James Select Night Center de Miami, 29. ¡Suscríbete al canal!